Les contamos lo que sucedió hace instantes nada más. El expresidente Ollanta Humala ha dicho que es una insensatez pretender vacar al presidente de la república y por el contrario que son dos cosas que importan en estos momentos. Llevar las elecciones con todas las garantías y luchar contra lo que podría ser la segunda ola de la COVID. Mi opinión es que a meses del proceso electoral me parece que es una insensatez pretender vacar al presidente. El presidente va a tener que someterse a la justicia como todo ciudadano de igual manera que el resto de ciudadanos. Pero creo que lo que hoy día el presidente debe tener dos tareas importantes es llevar el proceso con todas las garantías y transparencia del proceso electoral. Y lo otro es tomar medidas de lucha contra la pandemia y que no vaya a venir una segunda ola de rebrote. Y además que ahora estamos viendo también casos de disteria y eso sería gravísimo si es que no se pone un cordón sanitario en las zonas donde se están dando estos casos, más aún cuando la disteria ya había años que había desaparecido del Perú. Muchas gracias.